Cuando padecemos algún tipo de alergia, lo más normal es que vayamos a la farmacia y compremos un antialérgico. Lo que pasa es que muchas personas cuando tienen este tipo de síntomas como goteo nasal, picazón en la nariz, o sienten ya la nariz bastante roja, se han acostumbrado a la ingesta de este tipo de medicinas, cayendo más bien en el abuso de los antihistamínicos. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿En qué momento es necesario utilizarlos? El doctor otorrinolaringólogo Carlos Aorío nos acompaña esta mañana. El Facebook está a su disposición y la línea de WhatsApp para un video también, le recuerdo el numerito, 6087777. Doctor, bienvenido, qué gusto saludarle. Igualmente, Omar, y desearte un feliz cumpleaños, de verdad. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Para hablar de antihistamínicos, doctor, yo quisiera que usted nos explique primero qué es la histamina y cuál es la función que tiene en el cuerpo. Correcto, ve, cuando hablamos del antihistamínico, pues tenemos que hablar de la histamina. La histamina es un mediador químico, o sea, un mediador químico es una sustancia que se produce en el cuerpo y que tiene, pues, un objetivo, o sea, que realiza alguna función en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos diversos tipos de receptores de esta sustancia a nivel del cerebro, a nivel de los pulmones, a nivel de los vasos sanguíneos, del tejido subcutáneo, de la piel, de los nervios. O sea, es vasto toda el área donde podemos encontrar este tipo de receptores. La histamina genera varios tipos de acciones. A nivel de lo que es la cabeza, tiene que ver con los ciclos de sueño y vigilia, tiene que ver con la producción de la tos, tiene que ver con lo que son los reflejos, la parte del vómito, la parte de los mareos. A nivel de los bronquios, tiene que ver con la broncoconstricción, que eso significa la contracción de los bronquios como tal. A nivel de los vasos sanguíneos, tiene que ver con la dilatación de vasos sanguíneos y a su vez también genera que haya escape o salida de líquidos a nivel de la piel para que se dé el proceso inflamatorio como debe darse. A nivel de los nervios, nos genera sensaciones de dolor, sensaciones de picazón, que es lo que vemos nosotros en las reacciones alérgicas. A nivel del estómago, hay otro tipo de receptores de histamina que también generan que haya aumento en la secreción de ácido gástrico. A nivel de lo que es nuestros intestinos, también tenemos algunos receptores que también tienen que ver con la motilidad del intestino como tal. Entonces, como vos puedes ver, la histamina en general tiene muchísimas funciones en el cuerpo. Ahora, el asunto está en que hay ciertas funciones que tienen que ver, cuando hay exceso de histamina, tienen que ver con los procesos alérgicos, con los procesos inflamatorios, con los procesos traumáticos como tales. En esto que estamos hablando hoy, pues nos vamos a enfocar más en la parte que es alérgica como tal. Y entonces, podemos ver que hay cierto tipo de receptores que cuando nosotros estamos en contacto con algún alergeno, un alergeno es una sustancia que puede provocarnos, digamos, un cuadro de alergia, hace que ciertas células que nosotros tenemos, que se llaman los mastocitos y los vasófilos, liberen cantidades de histamina, liberen más cantidad de histamina de lo que normalmente hay. Y entonces, ese tipo de liberación va generando una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria es una respuesta inflamatoria, en este caso, exagerada. Acordate que cuando somos alérgicos a algo es porque estamos teniendo una respuesta que es exagerada ante un estímulo. Por ejemplo, si vos y yo estamos en presencia del polen de una flor y a vos no te pasa absolutamente nada, y yo me lleno de mocos y me congestiono, me da bronco espadro, me dan cosas de ese tipo, pues probablemente yo tenga una reacción de hipersensibilidad ante ese factor. Ahora, esas células liberan la histamina y la histamina, entonces, como lo decimos ahorita, a nivel de lo que es la vía respiratoria, va a generar congestión nasal, va a generar mucha mucosidad, va a generar picazón a nivel de la nariz, a nivel de los ojos, va a generar tos, va a generar, en algunos casos puede ser bronco espadro. Y como vemos, entonces, se van dando este tipo de reacciones que acabamos de hablar que son propias de la histamina. Sí, vamos a colocar en pantalla, doctor, esto que usted ha mencionado, porque me gustaría como dejarlo bien claro, que son los síntomas cuando una persona tiene la histamina alta, si se puede decir de alguna manera. Ahora, me llama la atención que dentro de los síntomas también está esta parte allí de estreñimiento cólico, doctor. ¿Esto puede ser también una señal de histamina alta? Sí, es lo que hablábamos, verdad, verdaderamente hay tantos, tantos receptores y diferentes órganos que se comprometen o que tienen o que comparten receptores, donde podemos ver el efecto de la histamina, ¿verdad? Entonces, ve que a nivel de la piel pueden haber ronchas, puede haber congestión, la famosa urticaria, puede dar dolores de cabeza, generar migrañas, fatiga, irritabilidad. Esto de la fatiga y la irritabilidad se relaciona con el hecho de que la histamina nos genera, digamos, un estado de vigilia. ¿Qué significa eso? O sea, que nos activa, nos mantiene atentos, nos mantiene concentrados en nuestras tareas. Alteraciones en el sueño, que tienen que ver también con esto. A nivel del peso, la histamina tiene que ver con la inhibición del apetito. Ve bosque interesante. Entonces, cuando la histamina está, digamos, se secreta en cierta parte de la cabeza, eso nos genera que no haya mucho apetito. Y también, esto tiene que ver con, evidentemente, el aumento de peso o la pérdida de peso. Piel atópica y estreñimiento cólico tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, tiene que ver con la motilidad que nos genera la histamina. Claro, estamos hablando aquí en casos donde sea la histamina la protagonista principal. O sea, en casos donde haya reacciones alérgicas, en casos donde haya una reacción inflamatoria generalizada, etc. Para ver si entiendo, doctor. Entonces, una persona que tiene alergia, tiene la histamina alta. Es uno de los mediadores que se libera en la alergia. Tal vez de los más importantes. Hay algunos otros. Hay inmunoglobulinas, hay interleuquinas. O sea, hay varios factores. Pero la histamina tal vez es uno de los que más se manifiesta en el paciente y que a nosotros como médicos más nos da signos y síntomas y que más nosotros hemos tratado de combatir con los medicamentos que vamos a hablar hoy. Y de hecho, lo que usted está planteando, porque el tema es el uso de los antihistamínicos, ¿verdad, doctor? Y yo me imagino, esto es bastante frecuente, es una práctica común de muchas personas con alergia, de una vez se automedica. De hecho, ve que interesante. O sea, cuando hablamos de antihistamínicos, hablamos de una droga que es muy utilizada a nivel del mundo. Se dice en la mayoría de los países, está entre la segunda y la tercera droga de más utilización. O sea, imagínate vos qué cantidad de gente consume este tipo de medicamentos. Ahora, es de esperar, ya que los cuadros alérgicos más o menos son del 20 al 30% en la población general. Entonces, es de esperar que haya un consumo alto de este tipo de medicamentos. Ahora, resulta ser que este tipo de medicamentos hay varias familias o hay varias subdivisiones de estos medicamentos que nos permiten agruparlas en medicamentos de primera generación, que son los viejitos, y medicamentos de segunda generación. Cuando vos vas a una farmacia, cuando vos vas al supermercado y compras de estos medicamentos que vienen ya preparados, preparados para la, qué sé yo, para la rinitis, para la sinusitis, para los resfriados, usualmente cuando vos revisas la caja, encontrás que ahí viene algún tipo de antihistamínico que usualmente es de primera generación. ¿Por qué son de primera generación? Bueno, porque son medicamentos que son baratos, son baratos de colocar en ese tipo de medicamentos y son bastante efectivos. Ahora, el asunto con esto es que este tipo de medicamentos que son de primera generación tienen dos problemas. Uno de los problemas es que pasan lo que llamamos nosotros la barrera hematoencefálica, que es la barrera que divide al cerebro del resto del cuerpo. Entonces, se difunden muy bien hacia el cerebro y nos generan cierto tipo de efectos secundarios por bloqueo de histamina. ¿Cómo qué? Bueno, como sueño. Sueño. De acuerdo, que es de lo que la gente más se queja. En los niños, por ejemplo, y en las personas se ve también lo que es una disminución en la capacidad de concentración y una disminución en la capacidad también de aprender como tal, porque nos baja el estado de concentración, el hecho de tener bloqueados los receptores de histamina, a nivel del resto del cuerpo, pues genera los efectos que sí queremos, que es que disminuya la inflamación, que disminuya la picazón, que disminuya la congestión, ese tipo de cosas que sí buscamos. El otro efecto que tiene negativo este tipo de medicamentos es que son medicamentos que no son muy selectivos por el tipo de receptor para el que fueron hechos. ¿Qué significa eso? Que no solo bloquea los receptores para histamina, sino que también tiende a meterse con los receptores que van para otras sustancias como la cetilcolina, como la serotonina, y entonces tiende a dar también efectos secundarios propios de estos medicamentos, que todo el que haya tomado, por ejemplo, una clorfeniramina o una bronfeniramina o alguna de estas, sabrá de lo que estoy hablando, que es sequedad de boca, visión borrosa, mareos, estreñimiento... Doctor, ¿cómo diferencio yo que estoy consumiendo un antihistamínico de primera generación o de segunda generación? Bueno, verdaderamente ahí vamos también llegando al punto. Normalmente este tipo de medicamentos se ponen en compuestos que están ideados para que vos los utilices por un tiempo corto, ¿ok? Entonces, si vos tenés un resfriado, Omar, uno esperaría que vos tomaras el medicamento por cinco, seis, siete días y lo dejaras de tomar. El asunto es que las personas van viendo que los medicamentos tienen un efecto en cortarte la moquera, tiene un efecto en generarte una mejoría, aunque sea parcial, en tu alergia, si es que es alergia lo que tenés. Y entonces las personas se van acostumbrando a utilizar el medicamento. Y entonces resulta ser que si yo tengo o creo tener una rinitis o creo tener una sinusitis, entonces me sale muy barato comprar esta pastilla y entonces me la tomo absolutamente todos los días. Pero verdaderamente, como te digo, hay una serie de efectos secundarios que se pueden estar dando en este paciente. Cansancio durante todo el día, somnolencia, no rendirse igual, trastornos a nivel del ciclo del sueño. Hasta cierta lentitud, doctor. Cierta lentitud, resulta ser que vos medicás a tu hijo y entonces tu hijo tiene menos capacidad para poder aprender las cosas como debería de aprenderlas. Tu hijo pasa somnoliento todo el día, sensaciones de boca seca, visión borrosa. En algunos pacientes adultos mayores uno puede ver que hay mareos al consumir este tipo de medicamentos. O sea, verdaderamente hay una serie de efectos que son efectos no deseables de la medicina que vienen en el mismo paquete de los efectos que sí son deseables del medicamento. Ahora, eso es con los de primera generación. Existen medicamentos de segunda generación que precisamente mejoraron todo ese perfil de problemas que tenían los de primera generación. Ahora, lo interesante de esto, Mar, es que los de primera generación se siguen vendiendo y se siguen utilizando, ¿verdad? Y los de segunda generación son medicamentos un poquito más caros que los de primera generación y usualmente ya son medicamentos que sí son prescritos por un médico especialista porque no los encontrás tan sencillamente en productos de combinados de medicamentos. Entonces, aquí cuando hablamos de este tipo de problemas hay que enfocar, diría yo, un par de situaciones. La primera situación es que, Omar, hay que estar seguros, hay que ponerle nombres y apellidos al problema que tenemos. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué razón estoy consumiendo yo el medicamento? ¿El medicamento lo estoy consumiendo porque ya me vio un médico, me hizo un diagnóstico y me dijo que tenía que consumirlo por X cantidad de tiempo o lo estoy consumiendo porque la vecina me dijo, porque el carnicero me dijo o porque simple y sencillamente lo encontré en una góndola de un supermercado y pues veo que sirve para los síntomas que yo creo tener y para eso lo consumo. Porque si es así, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con este tipo de efectos secundarios que pueden aparecerse en el transcurso del tiempo del paciente. Ahora, no todos los efectos secundarios son, digamoslo así, tan nobles como lo que hemos hablado. También existen problemas de arritmia a nivel cardíaco, podemos tener también problemas de contractilidad en el corazón, se puede tener los pacientes que sufren problemas a nivel urinario, de próstata, de retención de orina, pueden tener también oclusiones o problemas en la micción producto del consumo de estos medicamentos. Los pacientes adultos mayores pueden tener muchísimo más efecto de somnolencia y efecto de omnubilación producto de este tipo de medicamentos. O sea, verdaderamente hay todo un montón de cosas que hay que observar. 9 con 19 minutos de la mañana, el doctor Carlos Saborío nos está hablando de una entrevista bien interesante sobre el uso y abuso de antihistamínicos. Si usted de pronto siente que lo que le da mucho sueño, tiene la boca seca, la presión arterial le bajó, siente una taquicardia ahí, estos podrían ser señales de que ese antihistamínico también está generando efectos secundarios a los que hay que prestarle atención. Y sobre todo si avanzamos más, hablamos de arritmias y de otros problemas mucho más complejos. Si esta entrevista, si usted utiliza antihistamínicos, esta entrevista es para usted. Si ahí viene su familia, sufre de alergias, esta entrevista es para usted. Venimos después de la pausa a resolver sus consultas. Nuevamente, gracias por su compañía. Estamos abordando el tema del uso de antihistamínicos y el abuso de este tipo de medicamentos. Cuando usted tiene somnolencia, cuando usted tiene la boca seca, estos pueden ser algunos de los efectos secundarios, incluso la presión baja. Y cuando nos fuimos a la pausa, le preguntaba al doctor si el tener sueño después de ingerir el medicamento era ya un indicio de que yo estaba consumiendo un antihistamínico de primera generación. Usted nos explica, doctor, por qué, para comentarle también a los televidentes, yo tuve, a usted mencionó ahora un medicamento, el clorferinamina, creo que ese es el nombre, y yo lo vi pequeñito, yo andaba con un goteo nasal increíble, ¿verdad? Entonces me tomé dos y tenía que trabajar, y vine aquí, y vine disperso, cayéndome del sueño, y de verdad no pude concentrarme, fue complicadísimo. Entonces quería saber si además este tipo de señal ya me indica a mí que es un medicamento de primera generación. Correcto, digamos, en ese caso que estás hablando en particular, es un caso de un medicamento de primera generación, ese tipo de efecto secundario que vos sufriste es algo que uno espera ver de ese tipo de medicamentos, es algo que puede pasar, o sea, te cortó la moquera, pero también te dejó con algún tipo de problema para concentrarte ese día y con algún tipo de somnolencia, eso es algo que es muy de ver hoy en día. Ahora, el asunto con esto, Omar, no es que los antihistamínicos sean medicamentos que son malos, no, para nada, son medicamentos que tienen un uso, y es un uso bastante bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que saber en qué momentos se le deben de dar al paciente, cuándo es justificado darlos, y cuando vos tenés o necesitas darle a un paciente por largo tiempo este medicamento, puedes hacer una mejor elección del tipo de antihistamínico que tienes que utilizar. Hablábamos de los antihistamínicos de segunda generación, que son medicamentos que no te dan sueño y no te dan este tipo de problemas que hablamos de los de primera generación, e inclusive te dan la facilidad de poderlos recetar una sola vez al día, no requieren varias tomas como los de primera generación, y entonces son mucho más sencillos de utilizar para las personas. Esos son medicamentos que, en mi opinión, serían de mucho mejor valía para el paciente que necesita consumir medicamentos de estos todos los días. Estos son algunos de los efectos secundarios que usted ha mencionado a lo largo de la entrevista, doctor, pero hago hincapié en el primero, en esta sensación de sueño, porque también quisiera, como que usted nos ahondara en el tema de que muchas personas tal vez no tienen alergia, pero consumen el antihistamínico para dormirse porque tienen problemas de insomnio, esto también es frecuente. Correcto, de hecho, en la industria farmacéutica durante años se ha utilizado o se ha aprovechado también los efectos secundarios de este tipo de medicamentos a favor de ciertos problemas o de ciertos trastornos. Por ejemplo, un ejemplo claro es el de la difenidramina, que es el famoso venadril, donde vos utilizas el efecto hipnótico, se llama el efecto sedante del medicamento, para inducir el sueño en el paciente y que tenga, digamos, una... vaya más... con más facilidad a dormirse el paciente. Sin embargo, también, a pesar de que te da sueño el medicamento, no es un sueño que sea 100% natural, digámoslo de esa manera. O sea, no se respetan todas las fases, las arquitecturas del sueño, y entonces el paciente, pues sí duerme, pero no es un sueño que sea naturalmente bueno. Sí, tengo una consulta acá de un televidente que dice que toma hace años venadril, lo hace de forma diaria por una alergia en la piel que no se le quita, le salió desde que el esposo murió hace cinco años, y ha ido como a diez dermatólogos, dice, doctor, y no se le quita esta alergia en la piel. Dice que tiene que tomar pastillas incluso contra este tipo de picazón. ¿Cuál podría ser su recomendación? Porque ya esta televidente está hablando de cinco años con este mismo padecimiento. Sí, sí, hay casos de urticaria que son bastante, digamos, severos, ¿ok? Los niveles de histamina en este tipo de padecimiento llegan a ser muy, pero muy altos en la piel, y entonces se requieren medicamentos muy, pero muy fuertes. Entonces, el venadril o los medicamentos de primera generación en algunos de los casos tienden a tener un control bastante bueno de los problemas que son a nivel cutáneo, a diferencia, digamos, de lo que yo veo, que es la parte nasal como tal, ¿ok? La recomendación en este caso sería que tiene que hablar seriamente con su dermatólogo, explicarle la situación, explicarle que los medicamentos que él consume y no le da un control total y permanente del problema, tal vez para ajustar el tipo de medicamento, o para buscarle una opción dentro de los medicamentos nuevos, porque hay medicamentos hoy en día que ya están más diseñados para ese tipo de problemas, donde el dermatólogo le pueda decir, mira, tómate este y este te va a ayudar de una manera mejor. Doctor, dice Lucy López que ella tiene cuatro años de tomar talerdín, talerdín de todos los días, porque si no le da rinitis y por el trabajo no puede tener alergia. La pregunta que ella le hace es, ¿qué tanto daño le causa esto al cuerpo, este medicamento, por tanto tiempo, cuatro años, doctor, todos los días, dice? Ok, aquí el problema del medicamento mencionado es que es un medicamento que es una combinación de dos medicamentos, uno de ellos es la famosa pseudofedrina, la pseudofedrina no es un antihistamínico, más bien es un medicamento que lo que nos ayuda es a secar bien las secreciones, sin embargo, este, ese medicamento tiene muchos efectos secundarios, tiende a subir la presión arterial, tiende a dar arritmias, tiende a generar estados de excitación o de irritabilidad en el paciente, digamos que no es un medicamento que sea aconsejable para tomarlo todos los días por un problema de rinitis. Ahora, como yo te lo mencionaba, Omar, aquí lo que hay que plantearle a ella es, si verdaderamente lo que ella tiene es rinitis nada más como tal, ¿verdad? Si no tiene otro tipo de problemas nasales que estén generándole el problema y que ella crea que es rinitis y por eso esté tomando la medicina. Hay otras opciones que son mejores opciones para ella, todas sin la pseudofedrina y probablemente con la asociación de un esteroide nasal. Un esteroide nasal es un medicamento que mandamos nosotros en forma de spray que colocamos en la nariz y que nos ayuda a contener la reacción inflamatoria. Acordémonos de que el antihistamina y Comar no nada más está inhibiendo la acción de la histamina, pero el resto de sustancias que están involucradas en las reacciones alérgicas y en las reacciones inflamatorias no las está tocando. En otras palabras, nos sirve para contener síntomas nada más, no para detener la reacción inflamatoria. Tati Carmona dice, yo tomo loratadina, me diagnosticaron rinitis crónica, con ello me da congestión nasal, picazón, ojos llorosos, enrojecimiento de la cara y a veces algunas ronchas. ¿Esto tiene que ver con la histamina? Sí, tiene que ver con la histamina y de hecho la loratadina es el medicamento que es de segunda generación que se le está mandando para el control de esto. Aquí lo que hay que pensar también nuevamente es, si ella tiene una reacción que es inflamatoria a nivel nasal, ella debería estar consumiendo o utilizando un spray de tipo esteroide nasal para poder junto con el antihistamínico controlar la reacción desde la raíz. ¿Cuál es la probabilidad de que un antihistamínico tenga interacción con otros medicamentos? Doctor, pensando en que haya personas que también estén tratando enfermedades crónicas, hipertensión. Sí, de hecho hay que verlo persona por persona, pero con algunos antibióticos, con algunos antifúngicos, hay interacciones que generan que el antihistamínico o se metabolice más rápido o se metabolice más lento y por tanto su efectividad se vea comprometida. Nos escribe en este momento doña Vilnia Ugalde, dice que el esposo se tranca mucho y principalmente esto le ocurre durante la noche. No tiene control, usa un medicamento que se llama beclorino y es lo único que le ayuda, pero ¿qué tan peligroso es este medicamento sin saber la causa? Plantea ella. Ok, aquí no es un asunto de peligro porque el beclorino es un tipo de esteroide nasal que se utiliza para poder disminuir la reacción inflamatoria entre la nariz. Aquí el asunto está más bien en que si el diagnóstico no es solo rinitis, pues entonces ellos lo van a ver identificado en que el paciente utiliza la medicación y no ve una mejoría total o la mayoría del tiempo total de sus síntomas. Si eso es lo que está pasando, si el paciente se pone su spray y no logra ver esa mejoría, probablemente la rinitis, si es que la tiene, está coexistiendo con otras formas de problemas nasales como una desviación septal, como una hipertrofia de cornetes y ahí habría, digamos, que hacer una exploración y una investigación. Ahora, ¿qué tanto tiempo puede utilizar el medicamento? Puede utilizarlo durante mucho tiempo, no hay ningún problema, siempre y cuando no haya efectos secundarios, que el más importante para ese tipo de medicamentos es el sangrado nasal. Saludos a Danielito del Barco, que estaba allí de una vez detrás suyo, doctor. Hay una pregunta aquí que me llama mucho la atención de doña Ana Patricia Aguilar, porque puede ser también una consulta de neumología, pero me llama la atención esto, dice que tuvo COVID y le quedó una tosesilla, a veces con flemas, pero me parece que esa tosesilla de pronto también pueda enmarcarse en algún tipo de alergia, doctor. ¿Usted podría darle alguna recomendación a ella? No, verdaderamente no es probable que sea una tos por alergia. Por alergia. Ok, probablemente sea un efecto secundario con respecto a los daños que el COVID genera a nivel pulmonar o a nivel bronquial. Los pacientes que son alérgicos usualmente tienen su alergia de mucho, mucho tiempo, de muchos, muchos años y se conocen alérgicos, como le digo yo a mis pacientes. O sea, verdaderamente cuando uno habla con ellos, todos tienen historias que desde la niñez, desde la adolescencia, padecen de X, Y o Z síntomas. Entonces yo no pienso que sea alergia. Muy bien, en esta consulta de Wendy Ruiz dice, ¿cuándo el histamínico causó problemas en el sistema urinario, cómo se soluciona? Dejándolo de tomar. Dejándolo de tomar porque evidentemente lo que está pasando ahí es que el paciente tiene un problema de fondo a nivel vesical o a nivel prostático, a nivel de los pacientes. Entonces hay que dejar de tomar el medicamento y si, como se dice popularmente, si se te bloqueó la micción, pues entonces tenés que ir a que te catetericen o te pongan alguna sonda para poder orinar porque es algo que es bastante molesto y es una emergencia en el momento y dejar de consumir el medicamento. ¿Esto lo puede causar el antihistamínico, doctor? Eso lo puede causar el antihistamínico en pacientes que previamente tengan algún tipo de problema a nivel de su flujo urinario, ¿verdad? O sea, no estamos hablando aquí de problemas que le van a pasar a todas las personas en general. Si sos una persona sana y demás, probablemente ese efecto no lo vas a sentir con el antihistamínico. Muy bien, el doctor Carlos Aureo, muchas gracias, doctor. Un placer. Lo pueden encontrar en estas dos vías que les voy a dar, 25, 22, 10, 00, ahí lo tienen. Y también el doctor ha estado ofreciendo ahora sus redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Me parece muy interesante porque yo me he metido ahí a vinear, doctor, y usted da consejos muy, muy, muy buenos. Y el Instagram es doctor o dr.carlosaborío, ¿verdad? Así es. Y también el Facebook, para que ustedes entren, lo sigan. El doctor por allí está dándole respuesta a las consultas y está teniendo una relación muy interactiva con los pacientes y con los que tienen alguna duda. Así que doctor dr.carlosaborío. Gracias, doctor. Un placer, Omar.